Hola. Bienvenidos. Hoy presentamos la nevera que está arrasando en Amazon. Se trata de la Minimbera Kumeod. Cuesta 93 euros en España, y tiene una nota media de 4,8 y muchísimas valoraciones. Con esta carta de presentación, no sería extraño que subiese de precio. Este producto tiene una capacidad de 15 litros. Puedes guardar hasta 21 latas de 330 mililitros. Tiene estantes desmontables para que acomodes tus bebidas, cosméticos y comida como quieras. Es perfecta para tener en casa, en el trabajo, en tu cuarto o incluso llevártela de viaje. Te ayuda a mantener tu espacio ordenado porque tiene un montón de espacio de almacenamiento. Cuando yo me la compré no me defraudó, sin embargo la calidad de construcción no parece la mejor, las bisabras son de plástico, así como la maneta para abrir la puerta. Dan sensación que podrían romperse en el futuro. La mini nevera enfría y mantiene caliente, sin embargo como todas las de este tipo, depende de la temperatura exterior. Si fuera hace unos 35 grados puedes tener tus bebidas a 10 grados dentro como mucho, según mi experiencia. Puedes usar esta maravilla tanto en tu casa como en el carro. Incluye dos enchufes, uno para las tomas de corriente normales, y otro para los encendedores de cigarrillos de los vehículos. Así que, ya sabes, es perfecta para tu propio espacio, para viajes, para la oficina, el cuarto, los road trips, paseos en bote, campamentos, o cuando te mandas un reverse parking en la vida. Es muy versátil, y no solo es práctica, también es re bonita. Tiene una manija mejorada que hace más fácil abrir y cerrar la puerta, y así mantener la temperatura del interior. Además, tiene una ventana transparente para que veas bien qué hay adentro. Y las asas portátiles están re cómodas para llevarla a donde quieras. Ah, y trae patitas antideslizantes para evitar que se resbale. Lo mejor de todo es que es eco-friendly. El chip de refrigeración no usa freón, así que cuida el planeta. Y cuando está en modo eco, hace el menor ruido posible, solo 28 decibelios, así que puedes descansar tranqui. Además, consume solo 94 kilovatios hora de electricidad al año. Ah, también tiene servicio técnico con atención al cliente las 24 horas. Y si te estás preguntando por qué nunca has escuchado esta marca es porque es nueva. Fundada en 2022, Kumeod es una marca joven y apasionada, que se centra en productos para el hogar y la cocina. Kumeod se dedica a enriquecer y mejorar la vida diaria de las personas mediante productos innovadores. Bueno, cualquier duda sobre este producto me la pueden preguntar en los comentarios. Muchas gracias por la visita.